Música 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 Nah le salio Pinchito de rincho RE MARKER ¿Dónde quedamos? ¿Dónde van a caer güey? Mártale güey, mártale, mártale, mártale Objetivos nuevos, a trabajar ¿Dónde está el pistol? Dónde está el pistol Me encontré la cabeza por aquí Trucha, trucha No man, es una marrana No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No sabía que ha venido alguien para acá Si wey, pero ya no regresamos Ah, acá anda wey ¿Dónde wey? Hacia allá Aquí wey Ya está acá Ya está acá Hay que ir por aquí No, 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 no No, no, no No, no, no 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 Se acabó el tiempo Objetivo fallido No 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 pero lo maté va a liberar Oye, ¿y el Uri? ¿Dónde la yuye? Jajajaja, ese güey Van a hacer de sus piches la rinchas, güey Está igual que el Mitch Hola, ¿qué hace? Tienes un hijo muy pichinche Hola, ¿qué hace? Tienes un hijo muy pichinche barrenchudo, pato Qué morro, por favor Jajaja, ese güey Esto, dile al Uri que juegue Nada, 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 queremos aquí Va a estar haciendo sus piches Es como el Mitch cuando no quiso hablarte en toda la partida Y por qué no me avisas que estás tragando, maldito Hijo Me aventó una granada a este güey A ver, espérame, ya vuelvo Cállese el perro, chico Ese güey Es que no va a ver, güey Le dio una escopeta Y me dio uno Y llevó un güey para atrás Está buena la verdad No te puedes encontrar Marca, marca No nos difames, güey No, no Este Menosprecias, cabrón Chimor Vamos Vamos Somos promontos Movimiento Pecho de abajo Vamos 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 Ahora 20 Ah, que culo Uno abajo, uno abajo, uno abajo Uno abajo No 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 Es bien que me están cobertando Escóndete Escóndete Hay gente enfrente wey, no salgan Ahí vienen todos, vienen todos Sí Vienen, vienen, vienen ¿Dónde? 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 Por... Por marcarle, marcarle, marcarle Y ya, ya entramos wey Fuck Vámonos, vámonos, vámonos Retrocedan wey, retrocedan Ya valió verga wey Cuidado wey San Pedro Vamos a usar la verga de... Vámonos, retrocedan wey, no lo hagamos armado Yo ya retrocedí No mames wey, acá los traigo atrás de mí Vámonos Jajaja Jajaja ¡Vámonos, boda! Cúbranse las nalgas Ese wey se va a caer al agua wey que se está avanzando Déjalo, que se ove Eh wey a donde putas me voy wey no mames my Mames y yo le dije que, no iS Ahí vienen nuestros cabrones, ¿no? ¡Metete, Daniel! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡SButio!!! Muchas gracias por ver el video, si te ha gustado regálame una suscripción, activa las notificaciones y agrégame en mis redes sociales para estar en contacto. Si deseas ver este contenido al momento, sigue a la página Roche Spirit en Facebook para no perderte ninguno de los streams que hacemos a día.